Amigos de Extralapendur, de nuevo en el RUT, hoy en formato diferente, nos hemos quitado la mesa de en medio y hemos puesto estos bidones, por probar, por probar, porque así tengo más lejos a este tío y no nos damos, y hoy va a ser un programa muy divertido, no os lo perdáis, hoy puede ser muy cachondo, antes de empezar, pequeño guinto otra vez, recordemos, porque alguien me ha escrito, oye, ¿qué es esto del Versace? Estamos con lo de siempre, ¿vale? No es un curso, es un fin de semana de fiesta, de ir en moto y pasárnoslo bien, esto va a ser el 20 y 21 de mayo, ¿vale? Si queréis información, info.com, salidas trail, brasas, rodar en circuito, ginkaba de noche y un fin de semana de moto a moto y pasarlo muy bien, y luego para mayo tenemos otra vez curso, y ya no repetimos nada más, porque si no, buscáis información en la web, www.xtravento.com, o nos escribís al info arroba www.xtravento.com, o haced lo que os dé la gana, nos llamáis por teléfono, llamáis a esta señora al taller, que os dirá que no es mi puta idea de lo que estáis hablando, si lo cojo yo menos, exacto, ¿vale? Vuelvo de siempre, que lo decimos al final, por favor tío, suscribiros, no os va a costar un puto duro, es gratis, y nos ayudáis un montón, y le dais al like al vídeo, y compartísos con vuestros colegas. Dicho todo esto, hoy tenemos un tema espeso, y que nos vamos a reír un montón, hoy vamos a hablar de la electrónica de las motos. Ya está, ya empezamos. Y vamos a hablar de la electrónica de las motos, porque las motos cada vez tienen más electrónica, y sabéis que aquí, nosotros para offroad, la electrónica no nos gusta demasiado. Más mierdas. A ver, antes de empezar con el guión, José, ¿qué es la electrónica de las motos? ¿Tiene guión? Hombre, claro, tú no te lo hemos dado. Total, ¿para qué? Mira para acá. Yo me quedé en los platinos. No, José, José ya le costó, él estaba con la libeta y letera, y cuando le pasaron al Pentium ya se perdió. No, 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 no tuve cojones a escribir nunca con la máquina. Imaginaros, ¿vale? Y no le pongas un WhatsApp, mándale un fax o cualquier cosa, porque si no se entera. ¿Qué es la electrónica para ti en las motos? ¿Electrónica? ¿Electrónica? La electrónica es mi boca. No es la música electrónica. No, son los TDIs, los TCIs y las ECUs. Ah, bastante sabe, bastante sabe. ¡Ay, para apuntar! Vamos a empezar por el principio que dijimos tú y yo y él que vaya apuntando lo que sabe. Electrónica. De la época de los platinos. Bueno, eso era un poco mierda, vale. Eso era un poco mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a... Tenía su gracia, ¿eh? Tiene su encanto como todas las mierdas. Pasamos al encendido electrónico, mucho más práctico, más fiable y bueno. Y la inyección electrónica, o nos olvidamos de los cargoladores. Primero fue el encendido. Primero fue el encendido electrónico. Primero fue el encendido. Y ahora que tengo cuatro problemas de en medio. Evidentemente, motos con platino, no creo que no queda ninguna. ¿Cuál fue la primera moto de inyección electrónica? Ni puta idea. Eso se ve. Tú seguro que te acuerdas. Sí. ¿Qué moto era? Ni idea. La KZ1000. ¿Me acaba? Sí. Y creo que fue... ¿Y qué año? No sé la moto, voy a salir el año, tío. Tío. Tío, creo que era 85. Pero mucho antes del 90. 88. La primera inyección electrónica. ¿Vale? O sea que tampoco está tan lejos, ¿eh? No. Está bueno. Y de ahí pasamos al encendido. Vamos a pasar un poquito más. Cuando digo esto, la primera moto que fue cuatro tiempos, la primera moto con chasis del tabón, se habla de motos fabricadas en serie, ¿eh? Sí, sí. Porque inventos hicieron mucho, ¿eh? Porque la primera moto de cuatro tiempos creo que data de 1880 y pico. ¿Vale? Y sabes por qué... ¿Quién la inventó? Hostia, no me acuerdo el nombre. Él estaba haciendo un soporte para probar el motor. Y acabó creando una moto. Y le salió la moto. En serio, en serio. Estaba creando un soporte. Un soporte para... ¿Vale? Y al final creó la moto, tío. Sí, sí. Venga. Venga, un pasito más. Un pasito más. Nos quitamos el carburador del medio. Nos vamos a ver el cierre electrónica. Aquello de tal, mirad, la agujita, como quema. Bueno, el chicle. Sigue existiendo, el carburador. Sí, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Pues bueno. ¿Y pasamos? Ya pasamos de un carburador que hace la mezcla, pues sin electrónica ninguna, con el paso del aire y tal, a tener sensores y mierdas. ¿Y por qué se impuso la electrónica? ¿Por qué se impuso? No, por los cambios de altitud, cambios de presión del aire. Ah, ¿por qué se impuso? Por practicidad, supongo. No, no. Ilústranos. ¿Eh? Sí, sí. Oye, hoy le vamos a sacar el juego, ¿eh? Por el tema medioambiental, tío. Sí, bueno, con lo que está pasando ahora, que cada vez... Bueno, es que en Estados Unidos, por ejemplo... Bueno, la primera trail. ¿Cuál fue la primera trail? Vamos a otros. La primera trail, ¿qué moto fue? Pues... ¿Cómo trae? La primera. Antes de la XT, ¿sería la Honda XLV o la Honda V? Yo cuando nací ya estaban todas. La XT 500. La XT 500, sí señor. Y esa moto se hizo para Estados Unidos. Específicamente para Estados Unidos, porque ya tenían problemas de medioambiente con las dos tiempos, ligeras y tal. Y esa moto hicieron la XT para allí y luego fue un ejitazo. Y bueno, se vendió en todo el planeta, ¿vale? Y ya eran problemas medioambientales. Y ya, a partir de ahí, bueno, pues ya fueron... Empezaron con los encendidos electrónicos, porque las motos consumían mucho y las fueron acotando. O sea que la mejora fue por ahí. Si yo no estoy contra la... Contra la electrónica. No, no. Contra la electrónica inútil. Cuando lleguemos a la electrónica de verdad... No, 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 pero por ejemplo, a ver, es que claro, a ver, ¿tú crees que a la gente no le gustaría ver una carrera con todos estos que corren, que ya no sé ni los nombres, quitando al Marquez, ¿vale? Con las NSR 500 de Freddy Spencer. Lo que sabes que ocurriría, que solo habrían tres delante. Y ahora hay 15 tíos en un segundo. No, no, es que ojo, ¿eh? O sea, con aquella... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿eh? Con aquella. Con la que lo compro. Con NSR 500 de la... No, no, con las motos de ahora, sin electrónica, que es lo mismo. Bueno, yo te digo... Que llevan control de tracción, o sea, lo que sí que es verdad, y coño, no soy idiota, sí que no puedes ir contra la evolución, ni contra... No sé, no sé. Pero ahora, luego veremos la electrónica, en qué casos sí que es útil, en qué casos no es útil. O sea, que me vas a ir por la montaña, hace el trail, lo voy a hacer un poquito... Empiezas a meter... El que me está llamando del colegio, que me está secando, que me avisa y tal, que ahora tengo cuánto... Hostia, tío, no sé. También es rara menos porque hay cosas que creo que sí que son prácticas y no es que no. Pero vamos por pasos, que nos estamos yendo demasiado para adelante. Y luego apareció la ABS. ¿Cuál fue la primera? Otra vez. ¡Qué puta idea! BBV. ¿Ves? En la K100. Era un truño. Sí, claro, llevaba un módulo de ABS inmenso. ¿Pesaba 16 kilos y medio? El módulo de ABS... 16 kilos y medio. ¿Era intrusivo o no lo siguiente? Claro. Y encima los responsables de la K100 eran golpes. Pa, 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 pa. Sí, 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 sí. Y el ABS ha sido opcional durante muchos años. Ahí sí que ahora que ABS frena a ABS, no. A ABS frena a ABS, no. A ABS iba y ABS no. O como la mía, que ABS va... Eh, por cierto, cuando está parada un montón de rato, arranco y funciona, pero la moto me conoce. Funciona 15 metros, 20, y luego se me anula. Es que está educada. Es cojonuda. La GS, que saque la José, que es la mía, y él la he llevado con el ABS estropeado, porque es que a mí no me gusta la ABS. Entonces, él dice, no, no, yo la voy a arreglar. La he arreglado. La voy a arreglar, pues, para que ya lo tenemos. Vale, y bueno, tengo que ir a la SUV, voy bien y tal. No, no, la moto no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. Está educada, tío, la he enseñado. Cojonuda. A ver, hemos desmontado, hemos reparado, la pones en marcha y a los 20 metros, ¡plap! Deja de funcionar. Cojonudo. La llevo enseñada. Ya veremos qué es. Se hagan. Dentro del ABS, vamos a empezar a ver tres cosas. Primero, cómo funcionan los tipos de ABS que hay y un poco la normativa del tema del ABS. Marc, ¿cómo funciona el ABS? A ver, lo primero, quiero comentar. Hay una fieler últimamente, o al menos yo lo he notado, que la gente parece que si la moto no tiene ABS ya no la tiene. Es que es lo que le hemos vendido. Bueno, yo no, pero ¿qué se les ha vendido? Es lo que se les ha vendido. Toda la vida hemos ido sin ABS. Sin ABS. Y el ABS lo que hace es... Y sin carnet. Es... Bueno, no, pero... Sí, aparte. Que al final la ABS lo que hace... Esto iba demasiado bien. Es dejar de frenar. Bueno, no es bien bien. A pulsaciones, pero sí. ¿Eh? Su función es eso. Deja de bloquear. Deja de bloquear. Toda la electrónica, o casi toda la electrónica, está pensada para que no hagas tú las cosas. Para que no hagas ella sola. Entonces, una vez cómo funciona. Sabe la velocidad de la rueda delantera y la de la trasera. Y si frenando hay una de las dos que va más despacio, pues estás frenando, pues suelta el freno. Para que vayan las dos a la misma velocidad y la moto se pare. Cuando bloqueas una de las dos ruedas. Es que no tienes que bloquearla. Cuando hay una diferencia de velocidad entre una rueda y la otra. Claro. Diferencia de velocidad. Hay que bloquear un sistema. Claro. Y tú aprietas el freno a fondo. Oye, José, sí que ha venido de más corta. Venga, vamos. No, coño. Y lo que hace es soltar el freno y volverlo a coger. Y soltar el freno y volverlo a coger. Ponerse por montaña es una mierda. No, no. Una mierda no. Es que no hay que llevarlo. O sea, ahora lo hablaremos. Y ahora lo explicaré. ¿No hay que llevarlo? Ahora lo explicaremos. Sí que es verdad que en ciertas circunstancias, en asfalto y en lluvia, por ejemplo, te puede evitar una caída. Y de hecho hay muchas pruebas. Incluso de Bosch, que es el fabricante número uno de módulos, donde te lo demuestran. Es decir, donde tú tiras de freno fuerte delante de una emergencia, no una frenada habitual, sino una frenada de emergencia. Oye, coño, que para eso está. Que para eso está. Y lo más normal que en agua te vayas al suelo sin ABS y con ABS la moto no te vas al suelo. Está, las cosas como son. El ABS no está para que la moto frene más. No. La moto no frena más, la moto frena menos. Pero está para que tú tires a fondo y la moto frene más o menos bien. Está para que irútil que va encima de la moto no la cague. No, 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 no. O desfastado, se te cruza cualquier cosa y dices... Y coges el freno. Claro, es que tienes que tener mucha sangre fría, muchos años de moto, muchas horas para... Para frenar bien. Para frenar bien y tal. Para deslizar más y tal. La gente tira... Y luego hay motos. Yo recuerdo, yo tuve la Burbank 6,5. Es un scooter con rueda pequeña que pesa 250 kilos, donde es verdad que es crítico. Con lluvia, por ejemplo, hasta no de emergencia. Frenar normal es bastante crítico, con lo cual el ABS te ayuda un montón. Porque no tienes aquello de que voy a perder la rueda en lluvia. Con lo cual el ABS no es que aquí critiquemos que las motos no tienen que llevar el ABS si no nos guste. Ahora hablaremos por qué no nos gusta en un aspecto concreto que es el off-road. Pero es evidente que el ABS sí que tiene una función específica en algunas cosas. Pero en el caso del off-road, de hecho, muchas motos ya están haciendo el ABS desconectable a la rueda de atrás. ¿Vale? Y esto no es por capricho ni por hacer una cosa rara. Es que en off-road... No es por moda, no es por moda. Sobre todo la rueda de atrás, llevar un ABS es prácticamente no parar en una bajada llena de piedras. O sea, lo que dice Mark, lo que hace el ABS es cuando hay un diferencial de velocidad en la rueda o en la otra, va soltando el freno. Claro, si el terreno está totalmente roto y resbaladizo y la rueda no es capaz, ¿qué haces? Me freno, no freno, no freno, no freno, no. Y me salgo en la curva. Sobre todo en las bajadas, donde más se nota, porque aunque tú no estés dando gas, el momento que el ABS dice dejo de frenar, la moto se puede embalar para abajo. Y se puede embalar más de lo que frena cuando está frenando. Entonces, es una frenada interminable que el ABS va luchando para parar la moto y no la consiguió parar. Y de hecho, por eso hacen que se desconecte solo la rueda de atrás. La de adelante igual sí, que si no tienes muchas manos, te ayuda a no bloquearla de golpe y caerte, pero lo que dice Mark, en una bajada, la rueda de atrás queda más libre de peso, porque estás cargando peso en el tren delantero y la rueda de atrás se bloquea. Más allá de que hay maniobras de bloqueo de la rueda trasera para redondear curvas, que es otra historia, que ahí sí que necesitas, que la ABS no te lo permitiría. Pero, las motos que puedan desconectar la rueda de atrás, que se llama ABS de dos vías, en off-road sí que nos pueden ayudar. A pesar de que, al menos los tres, creo que decimos los tres, no nos gusta la ABS ni adelante ni atrás. No, una vez ya tienes tacto, ya sabes frenar, ya conoces la moto, ya de esto, a ver, a ver. Sin ABS, a ver. No es que no nos gusta, es que en tierra no se puede llevar nada. Digo la rueda delantera. Sí, sí. Tampoco. Sí, sí. Yo creo que se puede. Sí, ahora por eso, José García y el... José, no me jodas. Hablamos que... Yo no hablo de José García, José, yo hablo de un tío de una moto de dos... En el DACA, en el DACA. No, tampoco, José. No, no, tampoco, José. Si no se utiliza... Tampoco, José. Si es de dos vías, vale, y me quita el freno en la rueda delantera, pero la de atrás sigo bloqueando, la moto la podré llegar a parar. Y un tío que lleva una moto de 260 kilos que no tiene una gran habilidad y en una bajada... Esa moto no te verás en tierra. ¿Qué más? Vamos a echarlo del programa. Le va a ayudar a no caerse, José. Donde es un poco más práctico llevar aves en la rueda delantera es si no llevas un neumático de taco-taco. Claro. Si llevas un neumático mixto... Claro, un neumático mixto, ¿qué pasa? Agarra, pero como en asfalto, y cuando deja de agarrar, deja de agarrar de golpe. ¿Un neumático con más taco o un mixto más agresivo? No. Que para frenar fuerte tiene que... Cursillos, cursillos. No va a la misma velocidad que el suelo. Cursillos. Y cuando más frena, va un poco más despacio que el suelo. Va mordiendo el terreno, escarabando. Se va clavando el taco y va escarabando. De hecho, incluso si bloqueas un poco, la forma del taco hace que se clave en el suelo. Mientras que un neumático mixto, liso, resbalas y te vas. Resbalas y te vas. Con lo cual, yo, aunque José diga que no, para mí, en una moto gorda y un tío que no tenga muchas manos, el Aves, la rueda delante no. Fura te puede ayudar. El de atrás puede esconder que no. Delante, delante. Estamos en el delante delante. Y un armario ropero. Estamos delante delante. Y un armario ropero. Detrás no. Y no es que... El abogue no. No, pero la rueda me está tirando a taco. Bueno, porque lleva... Pero si la rueda es más lisa... Sí, hombre, coño. Si no tienes ningún tipo de grip, coño, pues mejor que tengas algo de ABS, está claro. Pero solo delante, atrás no. Estoy diciendo delante. La rueda atrás no. Estoy diciendo delante. Porque un neumático más asfáltico, cuando pierde la atracción, la pierde de golpe. Claro. Uno de taco no. Uno de taco es progresivo y se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y queda para de esto. Y el otro no. El otro es jabón. Pero igual, primer punto importante. Esas motos que se llaman trail, que no pueden ni siquiera desconectar el ABS, para mí ya no son trail. Porque meterte en off-road con un neumático mixto, una moto que no puedes desconectar nada de la ABS, vas a tener un problema en una bajada, con piedras. Ese es el primer problema. Después, hay un tema... También depende de donde te metas. Para hacer pistas sencillitas, planitas, puedes hacer... No, no te doy acuerdo. Pero el trail donde... También puedo ir a una pista planita con un Porsche 911. Correcto. Y no estoy haciendo ni un SUV. O con una whirlwind y eso no es trail. ¿Vale? Entonces, entendamos que lo que entendemos por trail... Hablando de whirlwind, la única moto que lleva de conductor. Y marcha atrás. Y marcha atrás. Sí. Y marcha atrás. Es la única. Pero cuando hablamos de trail, hablamos de un mínimo. Y un mínimo es poder desconectar como mínimo la ABS trasero o los dos a la vez. Y luego viene el tema de las normativas. Que hoy lo estabas mirando Marquillo, porque en BMW, por ejemplo, yo ahora adquirí la 1250, la Venture, y curiosamente, en la ABS trasero no se puede desconectar del todo. Tiene un sistema que es por intrusión. Paso como con la Africa Twin, ¿no? Correcto. Sí, señor. Te permite por niveles. Y entonces hay el nivel máximo de desconexión y te dice posible bloqueo de la rueda trasera. Y luego, yo lo he probado incluso en asfalto que tiro mucho el freno de atrás, a veces para intentar no cruzar, pero sí, entrar un poco de lado, ¿sabes? Para entrar bien en la curva. ¿Y qué hace la moto? El primer segundo, los primeros metros te deja casi bloquear, pero cuando detecta que bloquea y llevas demasiado rato bloqueado, te quita el freno de atrás de golpe. ¿Y qué hace la moto? Si va un poco de lado, se pone recta de golpe. Y esto, cuando estás intentando entrar en una curva, es una putada. Entonces, este tipo de motos, pues penalizan mucho en off-road por ese motivo. Porque si tú estás en una bajada y aquello que es en una curva, incluso ya se te cruza un poco y la quieres provocar, la moto de golpe te va a andar. Igualmente, como suelta el freno menos veces, es más posible que la pares. por descontado. Y porque, curiosamente, cuando te entra el ABS en la rueda de atrás, no notas la pulsación en la rueda de adelante. Son independientes. Con lo cual, la de adelante sigue frenando. No es aquello que, cuando bloquea la de atrás, el ABS actúan las dos ruedas. Que eso sí que es un problema, porque entonces no la paras. En este caso, la rueda de adelante sigue trabajando sin ABS. Que esto está bien hecho. Pero, caray, yo creo, no sé si por normativa les obligan, pero podrían desconectar. ¿Qué es lo de la normativa? Un llamamiento. ¿Hemos estado mirando el BOE? Aparte de que es un texto infumable. El barco ya lo hemos visto muy roto. La tengo un poco aquí, pero al final sí que hemos sacado en claro alguna cosa. Sí, pero que tampoco... No, no, no. Pero sí, sí, sí. La diferencia de una moto de trial, una moto de enduro y una moto trail. Sí, una letra. Hay una letra. ¿Qué letra es esto? Ah, pues... Es una E, en las de enduro es una E y en las de enduro es una E. Por eso me has dicho eso antes, ¿no? Correcto. Es lo que hemos visto aquí. ¿Vale? Una moto de enduro es L3, L3E-A1E. ¿Vale? Y una moto trail es una L3A1 sin la E. Ese es el motivo por el cual algunas motos que se venden como trails no llevan ABS como la JP. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Decíamos? Hostia, no lo lleva. Pues porque no lleva la E y por lo tanto no necesita llevar freno ABS. ¿Qué otra cosa? Para los que preguntáis, ¿matrícula pequeña de enduro se puede llevar? Lo miráis. ¿A la que lleva? En la pegatina del chasis o la placa de chasis o la plaquita de tal. Hay un L3 no sé qué tal. Si eso acaba en un número no la puedes llevar. Si acaba en una E o en una T sí. ¿Vale? T de trial E de enduro. ¿Vale? Recordad, ¿eh? Esto no se lo pregunta a todo el mundo. O sea, no tiene nada que ver con la electrónica pero, ¿vale? Si quieres poner matrícula pequeña mira tu número de chasis. Legalmente. Legalmente. Otra cosa. Si tu moto lleva sitio para pasajero directamente no. No hace falta que me diga nada más. Exacto. Una moto de enduro no puede llevar pasajero. ¿Vale? En el momento que tienes que llevar pasajero te obligan a llevar ABS. Curiosidades. La COBE ¿Por qué demonios lleva ABS si no puede llevar pasajero y podría cumplir todo como con una E? No lo sabemos. ¿Vale? Pero es así. ¿Algún día lo sabremos? Algún día lo sabremos. Cuando los... Vale. Cuando tengamos la ficha. Sí, exacto. Vamos a entrar en la parte electrónica que seguro que ahí José va a poner mía más caras. Control de atracción. Cojoludo. Lo mismo que el ABS en lugar de frenando dando gas. Vale. Es cojoludo. Al principio. A ver que nos encontramos otra cosa. Vamos a empezar ¿Cómo funciona? Pues lo mismo que el ABS pero frenando. Al revés. Tú das gas y si detecta que la rueda trasera en este caso está dando más vueltas que la delantera pues corta. ¿Qué? Hay dos maneras de cortar. No tengo los gemelos yo de la Junta Aprilia pero hay dos maneras de cortar y esto es muy importante y lo entenderéis ahora. Una es las motos que llevan cable de gas normal de corriente que tú le das al gas tiras de un cable que hace girar una mariposa eso es lo que hacen como si tú estás dando gas eso está abierto ahí pasa aire corta en el cendido corta en el cendido corta en el cendido ¿Qué pasa? Es un codo de acción un poquito más brusco es muy brusco lo que hace es dejar de funcionar el motor y cutre sí y un poco cutre y a golpes es un tacto bastante asqueroso ¿vale? incómodo y te diría que a veces está peligroso porque sí porque tú en el momento que te derrapa un golpe en una moto si coges adherencia de golpes a golpes te puede hacerte un high seat o sea se clava y te escube por encima o sea a mí personalmente las que he probado y llevan esto es un tacto y aquí el escalón que quieres no te deja subirlo porque caca pero eso no te lo dejas subir ninguna de las dos ninguna de las dos ahora hablamos de la diferencia y ahora la otra es bueno después están las contras de enduro que también tienen control de tracción pero ni cortan encendido ni llevan ni llevan ride by ride ¿y cómo lo hacen? cambiando la curva de encendido eso es un mapa de potencia que es el siguiente paso ¿vale? pero ahora vamos a hablar sobre el control de tracción y el otro el segundo tipo de control de tracción el otro es las motos que no llevan cable físico de gas sino que es ride by wire como se llama que es el acelerador electrónico que tú le das al puño lleva aquí un sensor y abajo en las mariposas llevas un motorcillo que según lo que le digas hace una cosa u otra o según lo que le digas tú o la electrónica en este caso un control de tracción con este sistema si la rueda patina lo que hace es cortar gas por ti trabaja en el TPS digamos eso al final no, no directamente te cierra la mariposa la moto hace lo que tendrías que estar haciendo tú que es que si la moto está derrapando de más tendrías que cortar el gas lo hace la moto no tiene más y esto es menos brusco menos incisivo es menos brusco porque es es lo natural es lo lógico es lo que hace un piloto cuando derrapa de más y de hecho si los controles de acción bien hechos no corta de golpe o sea simplemente te corta es progresivo o sea puede simplemente como si tú quitaras un punto de gas y de ahí va también los niveles de conto de tracción que es la velocidad la brusquedad con la que hace esto que ya miréis para qué coño queréis 17 niveles de conto de tracción eso es otro tema pero sí pero vende eso vende venga ahí métele ahí es que gratis cuando ya tienes el sistema puesto venga ya a mí no me gusta como nos gusta a vosotros pero también es verdad que no entendemos el hacer traigo una moto de casi 200 caballos 260 caballos a poco vale claro me imagino que tú pones en manos de alguien una moto con neumático mixto con 160 caballos una pista de gravilla y o lleva este tipo de conto de tracción o te la pones por sombrero en cada curva pero ahí déjame sin conto de tracción voy fatal me levantaré a 5 ahí déjame sin conto de tracción y dame un mapa de potencia sí pero aunque tengas un mapa de potencia mal cuántas veces alguien por cansancio físico caballos abres gas de golpe en la moto y te equivocas si no tienes un conto de tracción si tú tienes un mapa de potencia más suave que trabaja exactamente igual las motos estas con el acelerador electrónico que tú regalcas rápido y si tienes un mapa de potencia más suave o de lluvia o lo que sea abre la mariposa más suavemente entrega la pero al final trabaja por ti pero al final acaba abriéndola igual y cuando te pasas con la potencia solo te salva la caída pero mandas tú he de reconocer que o sea en la moto de enduro ahora que son de inyección y tal hostia con los mapas a ver se notan los mapas con un mapa para hacer un un rodeo ¿sabes? todo mojado y tal y tú coges el sistema de joder tanto de KTM como incluso el de la BMW 250 puedes programar la moto de mil maneras o sea intrusión del del control de tracción puedes escoger un mapa de potencia incluso puedes escoger cómo reacciona el gas o sea que la primera parte del gas sea muy suave y al final es una cosa que también mola el acelerador electrónico electrónica no que puede actuar como un gas rápido como quiera si tú le estés dando medio puño y entre todas las chichas y ya lo habrá todo de todas maneras hoy en día el cubo hace milagros te la cogen te la meten y tal y es todo electrónica pura es que es una electrónica ya lo demás parece que es todo electrónica acabamos con las TNR que no llevan nada sí sí y van de puta madre porque sí funcionan de igual en lo antiguo sí sí bueno la parte de la electrónica que es muy negativa muy negativa es que si llevas el viaje a un país un poco subdesarrollado y tienes un problema no lo malo de la electrónica es cuando falla nadie te la va a tocar es cuando falla nadie te la va a tocar mientras que una moto que sí en dirección electrónica todo lo que tienes con la TNR pero que es básica 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 cualquier mecánico con las herramientas o las piezas que le haga falta que la arregla ¿vale? y ahora sí que pasamos al tema de las mapas a los mapas de potencia que ahí es lo que decía Mar que ahí sí que defendemos y creo que los tres estaremos de acuerdo que eso sí que es útil y sobre todo es útil cuando las motos tienen mucha chicha entonces es que el mapa de potencia ha sido obligado o sea una vez introducida la electrónica en las motos la inyección en las motos de enduro motores de dos tiempos la EQ tiene que trabajar es que ya no puedes hacer nada o sea para eso están los sensores la sonda Landa el de presión de aire el de temperatura de aire el de temperatura de motor claro es que hoy en día y eso fíjate que son las KT son las mismas KT, gas, gas sus barras pues no van igual cada uno tiene su mapa de potencia y bueno buscan el estilo ¿cómo están buscando el estilo? ¿de tres motos idénticas? no esta la vamos a hacer más soft esta más hard enduro y esta más radical y al final ahí son los mapas tío lo que ocurre con el tema de los mapas y todo esto la electrónica es que está demasiado tecnificado y poco es decir es mucho característica y poco beneficio a ver me explico los 4x4 en su momento tenían la reductora no sé qué hoy en día si os fijáis los nuevos ya no ponen eso modo nieve modo arena modo rocas porque es lo que entiende el conductor no le preguntes lo que tiene que hacer ya te lo han hecho mientras que por ejemplo te comes una KTM la 890R y tiene 10 niveles de mapas de potencia y al final dices bueno y qué coño pongo entonces la gente por miedo empieza muy intrusivo muy intrusivo y te encuentras como nos pasó en un curso con un Africa Twin que en una subida la moto no subía es que directamente no subía se movía del sitio que hay otra cosa que no hemos hablado que es la anti-wheelie que se evita que la moto se levante hoy en día las motos llevan osciloscopios las IMU que lo que miran es la inclinación de la moto tanto lateral como horizontal bueno pues estábamos parados pero parados en una trialera la moto estaba así con las dos ruedas en el suelo y la moto detectaba que estaba haciendo un wheelie y no arrancaba pero es que cuando consiguió quitarlo del anti-wheelie no quitó ni el control de tracción ni los mapas a la que detectaba que se movía un poco y no se movía del sitio con lo cual claro la gente tiene que explicarle lo que tiene que hacer entonces yo creo que el tema de la electrónica es uno de los problemas que tienen las motos tienes 10 niveles de cohetes imagínate aquel día aquel cursillo ¿vale? ya sabemos de cual hablamos África haces así y coges y metes una África la que tú tenías del 2000 del 98 y le dices ahora coge y sube ¿sabes? el motor es más dulce pero diría ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? esto de la prehistoria y diría hostia tío ¿eh? sustar la coche y tal no puede ser que sea tan bueno claro al final que buscas un motor con bajos un motor dócil un motor con 20 años 90 no ¿qué es lo que no? más de 20 más de 20 ya para 30 yo me estoy diciendo si hubiera cogido una del 2000 sí bueno ni se llegan al mismo año del 90 y pico sí o 2002 bueno 24 que al final ¿qué es lo que nos gusta de la TNL? el motor es lo que más nos gusta porque al final el peso no nos gusta pero el motor es una pasada ¿y qué tiene ese motor? unos bajos descomunables que te permite hasta con una marcha larga y que luego claro no lleva nada electrónica con lo cual te da igual si hay barras es una subida de piedras el motor tracciona y sube al final cuando hacen motores tan hiperpotentes y explosivos como los de KTM el 890R que no nos gusta o la KTM la 690 o la Osvana 701 motores hiper explosivos o llevan un mapa de potencia o cuenta de tracción o la gente se los pone por sombrero entonces es esto ¿vale? y pasamos de aquí ya a otro tema que a José tampoco le gusta que es el quickshifter el cambio y somatomático me falta vea sí que sí que sí ponen el que me gusta coño el que he probado macho ahora te contaré el porqué cae eso como por delante que es el quickshifter lo único que hace es que cuando subes la palanca de cambio esto se quiso inventar ya hace un montón de años lo que hace es cortar el motor normalmente es el encendido algunas puede ser también por las mariposas para que pase una marcha a la otra sin que tú tengas que coger el embrague y luego hay la segunda opción que es el blipper que es lo mismo pero bajando marcha yo personalmente subiendo marchas me encanta bajando marchas a mí no me gusta nada creo que la manera de reducir es súper blusca es de golpe o sea tú cuando reducir con el embrague yo incluso yo tengo la manía de soltarlo despacito para dosificar que hoy en día las motos llevan el antibloqueo que el antibloqueo simplemente es eso también lo hace por ti no es electrónica aquí es mecánico ¿qué hace el antibloqueo? hacer patinar el embrague nada más o sea cuando detecta que la rueda se va a bloquear por un exceso de retención del motor lo que hace es hacer patinar el embrague donde los que venimos de la vieja escuela pues toda la vida hemos evitado el bloqueo de la rueda con el embrague ahora no ahora sencillamente cuando la rueda va más rápido que el motor el embrague patina exacto ya está no tiene más historia ¿qué ventaja para mí tiene el Cushy Fren el subiendo marchas? ¿qué mola? más que mola que incluso cuando te acostumbras a él a ostras depende de cómo vas te cansa menos no tendrás que utilizar el embrague bueno claro si estás en una zona con muchos cambios de marcha muchas curvas y tal yo cuando pruebo motos que lo llevan hostia lo agradezco subiendo marchas lo agradezco bajando no me gusta pero subiendo marchas lo agradezco claro igualmente también se puede hacer manual yo lo hago con las TV puedes cambiar solo cortas un poquito de gas y tampoco hace falta tocar esto vendría a ser lo que era en ya lo diré mañana en un control de tracción cerrar la mariposa o sea tú cortas gas y abres estás quitándole fuerza al motor con lo cual te permite cambiar de marcha lo que no sé si es tan efectivo o es tan sano para el motor como el corte de encendido no lo sé es lo mismo pasa que el electrónico pues está más calculado y el manual lo tienes que calcular tú pero si lo haces bien funciona ¿eh? yo siempre cambio sin embrague siempre no lo cambio ¿tú tienes que hacer la embrague para cambiar para arriba? yo no siempre pero yo toda la vida ¿sí? sí, sí, yo toda la vida yo no me he acostumbrado a estas mierdas pero tú no cortas gas o sea cambias de marcha simplemente cortando gas abriendo sin apretar el embrague no lo haces nunca yo lo he llevado a una moto en mi vida sin tocar embrague nunca bueno estoy yo subiendo marchas bajándolas no bajándolas siempre con embrague pero subiendo marchas yo no cambio una aceleración una aceleración larga de que que vas a meter tres marchas sin cortar a ver que no necesitas tanto ninguno ni tal sin embrague vas metiendo marchas yo no yo no yo no yo no yo he conducido y me he conducido nunca sin coger embrague nunca no sé dime que es no sé vengo de de antaño de que como mecánico cuidando la mecánica y tal y da aquel miedo de ¿sabes? cuando abres un motor y ves que hostia pues yo cojo embrague toda mi vida todas las motos que he llevado yo subiendo a ver sí que subiendo lo hago cuando es una cura muy cerrada que quieres dosificar embrague saliendo entre primer y segundo o sea no es que vaya lo burro pero cuando ya va la moto va lanzada y aquello que simplemente va subiendo a marcha lo hago siempre siempre embrague toda la vida José no quiere ni electrónica ni ABS por eso por eso hay un poquito dos segundos más lentos si hiciera embrague uno iría más rápido claro va a ser ese va a ser ese bueno fíjate que ahora onda al menos en algunos modelos de no sé si trae no sé si en la transa lo han puesto ¿ha puesto embrague electrónico? o sea ya no es ni hidráulico ni por cable es electrónico en la maneta es un muelle para tener un poquito de tacto y un sensor y abajo donde tiraba el cable ahora hay un motorcillo que tira de la misma leva exactamente igual pero electrónicamente 2034 ¿no ha salido esto? 2034 2036 creo que tienen ya el teletransporte ya tienen el teletransporte ya se van a coger la moto tienen el teletransportación sí teletransportación ¿vale? que te sentarás en una especie de churro aguas y tal y venga va y ahora cambiamos de tema ¿vale? hemos pasado por el Cruiser y ahora algo que seguro a José le encanta el Control Cruiser a mí me encanta Control de Cruiser a mí me encanta pero de verdad ¿tú lo has usado alguna vez en alguna moto? o sea no sabes ni lo que es si coño usa la futboleta cabrón digo en una moto cabrón ¿a qué quiero llevar mierda? ven 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 porque tampoco ha pasado todavía tampoco ha pasado kilómetros sí entre tramo y tramo entre tialeta voy con el Control de Cruiser ahora como tiene la GS le va a tocar hacer kilómetros vaya puta mía y se va a dar cuenta de lo que es no tener el Control de Cruiser porque muchas veces cuando vas sobre todo para Autovía yo al Control de Cruiser me encanta hablando de GS como se me rompa algo el embrague como al pobre yo no quiero saber nada denuncio a ti ya me gusta está fuera de garantía yo no quiero saber nada hostia vaya hierro bueno algún día esconderemos lo que nos ha pasado con un amiguete cliente que veía cursos y tal que ha tenido un problema muy gordo con el embrague de una 1250 algo surrealista que hay que analizar un poco antes de que hablamos del tema pero sorprendente realista realista es realista le ha pasado pero es surrealista lo que le han dicho pero bueno es igual en cualquier caso ya no sé por dónde iba el Control de Cruiser mola porque no es que no no afecta para nada en la conducción pero es práctico y es cómodo de cojones y normalmente las motos que lo llevan es porque ya llevan están hechas para viajar algunas no tanto bueno no la Priya Torek lo lleva sí pero como lo que decía es gratis o casi gratis cuando ya tienes el acelerador electrónico ya puedes controlar las mariposas una vez tienes la EQ ahí está abierta es ponerle un botoncito y configurarlo los electrónicos muchos que tienen motos de circuito también están allí y quieres que te haya caliente el asiento el culo por un lado y quieres que vaya la moto sola y quieres que te eche aire en el bigote mientras vas en marcha bueno el siguiente paso el Control Cruiser es que la moto al final irán solas pero la verdad es que el Control de Cruiser en la Florida también no sirve para nada nadie se le ocurre a poner el Control de Cruiser aunque sea una pista llana pues como cojones lo voy a haber probado yo este que no hace carretera pero va a empezar a hacer mucha carretera pero la verdad es que va muy bien sobre todo cuando te irás dos o tres horas por autopista ostras el poder relajar la mano derecha que si no todos ves que el mundo suelta la mano para relajarse a veces pero solo sueltas la izquierda la derecha no puede porque tienes el puño del gas el poder hacer el viaje de Marruecos a lo mejor el tute y tal el Marruecos no me lo podría porque me relajo demasiado y aquello te relaja demasiado y eso te cruza a mí me pareció súper práctico un día que lo probé haciendo un frío de huevo para calentarte la mano derecha no no porque si no está siempre está siempre para que no se se van mucho con los factables bueno sí pero eso sí eso lo dije eso es una buena de botón la otra pierna las partes a buscar el calor y te vas cambiando ya lo has visto en la práctica sí sí para eso esto es práctico para eso rollo barbacoa ya ha puesto todo el cachalo tampoco pesa es que ¿qué más quieres? bueno un calenado también que te cura un poquito para viajar va muy bien y no perdamos de vista que siempre a nosotros nos pasa que nos vamos al off-road 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 y el trail también es de trail y hay gente que hace grandísimos viajes con motos trail por eso me compara DMV claro claro para entender para meterme en el personaje buen personaje te has hecho tú no hace falta que te metas en ningún personaje con el que eres ya nos vale y ahora hay el control de crucero con radar adaptativo bueno también ¿cómo te ha quedado? lo único lo único que no me mola bueno no me mola vale cuidado va muy bien sí sí lo único que me mola es como tengas un castañazo ¿por qué? porque esto no es barato ¿eh? ¿por qué no es barato? ¿pero castañazo por qué lo vas a tener? ¿eh? ah para repararlo dices sí claro ya lo sé bueno coño pues el que se compre una moto de casi 30.000 que le pongo un seguro todo riesgo pero funciona muy bien sí 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 yo en moto no la he probado sí lo he probado en el coche y va de cojones tío o sea porque una de las cosas que más me agobia cuando vas con el control de crucero en la moto la verdad es que he hecho kilómetros pero no tanto en el coche hago muchísimo y tú a 120 y que tengas delante va a 118 ánúlalo y a lo mejor se te pone a 116 un buen rato ¿qué haces? ese rato ¿vuelves a programarlo? vale se aparta tienes que volverlo a poner a 120 y al final estás en vez de hacerlo con el pie con el acelerador lo acabas haciendo con los botones del volante coño no es tan bueno ¿eh? no es tan bueno sí esto sí no lo tienes sí no lo tienes ahora ¿qué hace uno que tiene radar? sí lo hace todo por ti claro o sea tú lo programas a 120 se te pone un tío delante y la moto desacelera claro y se pone la velocidad del delante cuando se aparta vuelve a recuperar la velocidad que tienes programada sí 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 y la verdad que es un sistema muy cómodo para viajar y dentro de poco cuando llegues al restaurante te habrá pedido la hamburguesa ya ya te habrá pedido la hamburguesa ya van a salir leche y tal ya te ha hecho voy llegando en el navegador podréis llego a tal hora root bar voy al root bar me quedan tantos para llegar esto 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 y esto y ya te habrá la hamburguesa exacto como tienes conectividad con el móvil tendrás la aplicación del restaurante en el móvil podrás voy al root bar y te estarán con tu cervecita y tu cerveza privada ahí tú tú la mueves a preparada ¿qué es otra? hoy que estamos hablando de electrónica es una cosa que creo que sí que tendrían que hacer las marcas creo que algunas lo están empezando a hacer que tienen en muchas motos y hay una pantalla a color guapa y tal ¿por qué no hacen como unos coches que puedes enchufar el móvil y ver el móvil ya directamente con tu navegador con tu desto y tal curiosamente todas las marcas o todas no muchas marcas desarrollan su propio software de conexión BMW tiene uno que para mí es una castaña con una canadral tú puedes conectar y linkar el navegador de tu móvil a la moto interpreta como le da la gana te pone unas flechas y te va indicando te indica los giros te indica los giros pero no es como un cartón un Google Maps sí volcar el tuyo volcar el tuyo ahí no se puede no se puede está todo el mundo andando que si móvil que si tablet que si sea muy fácil ya tienes la pantalla a ver hay una parte que es que los coches tienen una duro de pantalla es decir la pantalla de instrumentación nunca se mete el teléfono se mete aunque sea una sola pantalla al final son dos pantallas o tres en algunos me creo que es más grande no más grande y dividida por la mitad es decir que tú puedes reducir la instrumentación de la moto que se te quede bueno se te quede lo que son instrumentación de la moto aviso, velocidad y tal apartadito y en esto puedes tener un mapa abierto y tal y sería una muy buena idea pero no existe no existe ¿cómo ha evolucionado el LCD? el LCD el LCD el compact disc el LCD el LCD ¿cómo ha evolucionado? que si coño que si lo espantado joder ahora son TFTs ya sí sí pero hostia eh la primera la primera que llevó digital ya estamos ni puta idea la primera primer hierro ¿cuál fue? ni puta idea ah vale pero vamos yo soy digo tú ni puta idea la primera la primera moto con un LCD digital no lo sé la primera es que cuando lo diga vais a descojonar las anglas y el año el año más o menos la Suzuki Lido la Lido Mario la Suzuki Lido Mario la Lido madre mía que se hacía en Gijón voy a buscar una imagen a ver si la puedo poner porque la mayoría no sabrá ni qué coño es ese es un scooter es un hierro es un scooter vale en el 90 tío fuá llevaba el LCD la pantallica de Casio la pantallica de Casio y era cuánta kilómetros el tacómetro y la gasolina hasta hace poco la TND llevaba un Casio llevaba eso ahí estamos eso fue en el 90 fue la primera fíjate lo que ha hecho a mí ya me da bien con eso porque quiero más yo por eso te gusta la TND la antigua la que tenemos nosotros yo mismo como la Lido si tío para acabar ¿qué es el Limo? eso es lo que he controlado pero vamos por encima es un cacharito que sabe la moto cómo está colocada es el cerebro de la moto es el cerebro de la moto no, el cerebro no no, tampoco es el cerebro el cerebro es la EQ es la EQ el cerebro es la EQ esto simplemente con la forma de su motor pues sabe cuántos grados está la moto inclinada hacia un lado hacia otro hacia arriba hacia abajo es algo imprescindible para que funcione bien un control de dirección un anti-wheelie etcétera control de dirección no tanto pero anti-wheelie sí sí no, incluso la ABS ABS en curva ahora ya tienes en curva y por lo tanto necesitas que eres una exactamente una ABS trabaja igual si estás inclinado si estás recto a ver los que tienen ABS en curva hay motos que el ABS funciona igual entre la moto recta que la moto inclinada que sepáis que hay motos que el comportamiento o la intrusión del ABS cambia de que la moto esté recta a que la moto esté inclinada y esos ABS evidentemente funcionan mejor claro para que tú te puedas calibrar un ABS que funcione bien en recto probablemente cuando se incline ya no funciona sea demasiado intrusivo con lo cual un ABS que esté controlado por una IMU funciona mejor y lo mismo al antiguo etcétera pues nada hoy hemos estripado un poco toda la parte de la electrónica de la moto ha sido unas pinceladas mañana el próximo día nos seguiremos no sé de qué hablaremos pero nos apetecía por el tema de que todo el mundo nos lo pregunta cuando vamos a los cursos hay que quitar la ABS hostia es que mi moto ¿por qué no lo puedo porque sea fusible fusible fuera por ejemplo nosotros la Teneria lo que le hemos puesto es un grueso en el sensor de la rueda trasera anulado anulado salen fallos por todas partes no bueno la nuestra simplemente sale un fallo en la nueva no lo puedes hacer en la Mambor anulado chicos en off-road quitar la ABS el control de tracción la mierda no va mapas de potencia sí que creemos que funcionan y antiguiles y nada funciona todo hay que saber dónde usarlo y no tiene más bueno si funcionan está claro que funciona todo y que tú no puedes ir contra la tecnología y la evolución que está claro también está claro que el fabricante cuando configura cómo funciona una ABS cómo funciona un concepto de acción lo hace en unas circunstancias al final si lo han pensado para la carretera y tú te vas hacia el montaña pues posiblemente no funcione o hagas un mal funcionamiento le hagas un mal uso y luego sobre todo que hay que saber cómo utilizarlo lo que os decía antes yo entendería que alguien que a ti me quedé fuera diga este mapa de potencia es para barro este es para gravilla porque la gente no, a mí sabes que me jode todo esto o sea fuera cachondeo vale o sea que yo no estoy contra la tecnología que me jode no, es la cantidad de gente que se compra una moto y tal eso y si no lo tiene y no voy a matar uy, uy, uy y luego no lo utilizas y luego a lo mejor le das una TN como la tuya un fin de semana y dices que hostia me ha encantado entonces y no lleva nada de la electrónica así que también te digo una cosa nos ha pasado en el taller de un tío tener una moto que lleva 15 años con esa moto me ha hecho agorrar el freno si te ha saltado la BS si bueno es que no saben lo que es pero es que es la primera vez que te ha saltado la primera vez en 15 años en 15 años entonces ya diría hostia no que no me frena pero hay una parte es un problema de desconocimiento pero hay una parte de lo que dice José es decir hay motos que tiene toda la lógica del mundo hoy tenemos trailers para hacer off-road motos tirando off-road como la KTM 890R que supera los 100 caballos y eso en la mayoría de las manos si no tienes controles a la montaña sobrada te la pones por sombrero entonces pero hay motos que no tienen ningún sentido que tenga eso hoy estaba leyendo la CFMoto la MT450 que tú decías hostia es una moto que nos gustaría ver y probar con 47 caballos tiene 3 mapas de potencia perdón da igual la Mampor tiene 2 con los mismos caballos y no se nota nada y no se nota nada con lo cual hay motos que es un auténtico sin sentido el tema de las mapas de potencia y luego hay gente que te dice no 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 es un sentido para nosotros pero para el marketing y el de ventas mirala las venden digo un sin sentido técnico para el marketing sí es para eso hay scooters 125 que tienen control de tracción ya no sé ¿cuándo has derrapado tú por exceso de potencia en una 125 scooter? por lo tanto ahora casi todas ya empiezan a atacarlo todas la gama alta puede venir con el curso de tracción y ya ves como trabaja a hostias a hostias vale pues nada no vamos a acabar nunca hasta aquí el capítulo de electrónica nos apetecía sobre todo porque es una discusión que tenemos los tres con la gente que viene a los cursos si ABS sí si ABS no a veces estamos todos de acuerdo que no a poder ser a hacer falta con que la moto arranque el resto ya no hace falta y la electrónica cuanto menos mejor es decir la electrónica justa y necesaria para que no te pongas la moto por sombrero pero un exceso electrónica en off-road te impide incluso a veces sin tener de circular que la moto vaya bien vale si tienes una KTM 1290 que tiene 160 caballos no te voy a pedir que le quites totalmente el control de tracción pero sí que lo pongas lo menos intrusivo y que juegues con los mamás de potencia que es lo que decía Mar que te van a ayudar infinitamente más bueno nada esperemos que os hayamos aclarado un poco o no el tema de cómo usar la electrónica una 1290 por tierra es que es lo que mola es lo que mola y lo que mola vale pues ya está José que sí pero no coño habrá que meterla bueno chicos lo recordamos Brasas Fest mirad nuestros calendarios apuntaros tenemos una semana también interna en la masilla de Bescanó del 15 al 19 y nos vamos a ver en el Adventure Experience con sorpresas porque llevaremos nuestras motos y la Astro de Dirtrack que este señor fabricó y que ganó en ese circuito en el Rocco Ranch en el año 96 sin electrónica sin electrónica ni nada y no lleva ni freno lleva un poco de electrónica porque le metió un motor de cago a 500 pues si llega a ser un Astro de las otras vamos chicos nos vemos pronto hasta la próxima hasta luego adiós chau